Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. En el día de hoy les traigo un video temática cosmeri que hacía muchísimo tiempo que no traía un video del estilo para agregar a nuestra lista de reproducción que es únicamente sobre el cosmeri que tengo acá en el canal. Así que sí, vamos a hablar específicamente de la saga de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Y no, no va a ser con spoilers, ningún video de mi canal tiene spoilers. Eso es algo que tienen que saber de antemano. Vengo con mi capa de Nacidos de la Bruma, que me encanta, está preciosa, está re temática, pero no se ve en el video porque la cámara me corta de acá para arriba. Yo que me esmero tanto cosiendo cada tirita para camuflarme en las brumas de Buenos Aires. Bien, este era un video que quería hacer hacía muchísimo tiempo y les voy a contar un poquito cómo surgió. En general me daban ganas de hacer videos comparando distintas sagas. Iba a hacer uno comparando las cuatro sagas barra mundos principales del Cosmere, que serían El Antris, El Aliento de los Dioses, Nacido de la Bruma y El Archivo de las Tormentas. Y me gustaba la idea de ir viendo como punto por punto en qué resaltaba cada una de ellas e ir entregándoles como diversos premios. Ese video quizá lo haga en un futuro, pero por ahora decidí acotar y comparar Nacido de la Bruma, Era 1 y Era 2 porque iba a ser muchísimo más sencillo que estar comparando los cuatro libros más unos de Brandon Sanderson. Así que nada, en el día de hoy vamos a estar comparando La Era 1 y La Era 2 de Nacidos de la Bruma. Y quise hacer esto en un principio pensándolo por el lado de... ¿Cuánta introducción que estoy haciendo en esta oración? Mucha gente que me pregunta si prefiero La Era 1 y La Era 2 y yo viendo en el internet que se compara mucho La Era 1 y La Era 2 como si la gente quisiese tener una respuesta de cuál es la mejor era de Nacidos de la Bruma. Voy a correr esto porque le da el reflejo. Así que lo que estoy haciendo ahora es poner en Instagram una encuesta preguntando así, sin decir nada más y sin introducción, ¿Qué era de Missborn disfrutaron más? Y es a propósito que usó la palabra disfrutaron más en vez de decir cuál te parece mejor. Porque yo considero que no hay una mejor que la otra y ya ahí entran muchas cosas en cuestión. Entonces es más genérico decir cuál disfrutaste más. Y un poco quería hacer este video como para que nos demos cuenta entre todos a la hora de compararlas que no hay una mejor que la otra porque son dos planteamientos distintos y que por ende no hay que compararlas. ¿Y cómo voy a demostrar yo que no hay que compararlas? Comparándolas, por supuesto, porque el mundo es así de retorcido. El video se me ocurrió un poco viendo los videos de Te lo resumo así nomás en donde compara películas remake tipo La vieja versus La nueva y donde va punto por punto y le va dando como premios a una versión o a la otra. La verdad que son videos bien divertidos y si bien son de películas nada que ver, siento que se puede aplicar bien a libros y yo lo quería hacer con libros específicamente con Sanderson y específicamente con Nacidos de la Bruma porque hay mucha gente comparándolas. Después busqué en el internet y vi que Traspapelada ya hizo un video similar a lo que yo voy a hacer hoy en día. Y en un principio me dio duda si hacer este video o no porque no quería crear como una copia de ella sobre todo porque es una youtuber que me encanta su contenido y que sigo hace un tiempo. Pero bueno, esta es mi versión y somos todos creadores de contenido y creadores de contenido acá en el internet. Hoy vengo a dar mi opinión sobre la primera y la segunda era mirando punto por punto y la verdad que les recomiendo muchísimo su video porque tiene argumentos y una forma de expresarse preciosísima. Así que nada, se lo dejo también para que vayan a verlo. Y ahora sí, ya empecemos con este video donde vamos a hablar de la primera y de la segunda era de Nacidos de la Bruma. Insisto, el video no tiene spoilers. Sí voy a hacer como menciones y guiños y las personas que leyeron los libros me van a entender a qué me estoy refiriendo pero sin hacer el spoiler explícitamente. Y sobre cada punto, ustedes me van a poder dar también su opinión en los comentarios a ver qué opinan. Obviamente, si no, no sería su opinión. Muy rápidamente, para quienes no saben en qué consiste la era 2 y la era 1 de Nacidos de la Bruma, es una saga de Brandon Sanderson que va a constar de 13 libros de 4 eras separadas. Y él lo llama eras porque si bien es una gran saga, está dividida en subsagas, en varios fragmentos que van a ser 4. Entre la primera y la segunda era pasan 300 años, entonces la gran parte de los personajes, a menos que sea inmortal o algo, no vuelven a aparecer. Y en esos 300 años el mundo cambió, cambiamos de personajes, cambiamos de perspectiva, avanzó la tecnología, hay muchas cosas nuevas, pero seguimos en la misma saga, seguimos en las mismas raíces, tenemos la misma historia y tenemos el mismo sistema mágico. Es muy interesante esto que hace del autor, demostrarte cómo un planeta puede avanzar, las cosas pueden cambiar y sin embargo todo se sostiene de la primera base que te plantea en el primer libro, que es esta gente que es capaz de obtener, llamémoslo magia, a partir del consumo de metales. Si quieren ver mi reseña de Nacidos de la Bruma, tengo videos por separado de la era 1 y de la era 2. Ahora, ¿cuál es la mejor era? Me pueden dejar ahora en los comentarios cuál de las dos disfrutaron más, yo ya puse la encuesta en Instagram y ahora sí vamos a ir punto por punto. Primer punto, trama, conflicto. Las dos eras plantean tramas diferentes, conflictos diferentes que se adaptan a cuál es la situación del planeta en este momento y cuál es la situación de los personajes, sin embargo yo considero que en la era 1 los personajes están para contarte una trama y en la era 2 la trama está para contarte a unos personajes. Si bien la trama es muy importante en ambas eras, yo creo que la de la era 1 llegó como a algo más potente, más fuerte, más macro, te están contando la destrucción de un planeta desde el principio y te lo están contando a partir de unos personajes que van a ayudar a que el lector entienda qué es lo que le está pasando a este planeta y a esta ciudad y a esta gente. En la era 1 el libro se sostiene por la trama y la verdad que la trama es una joya, es lo que yo defino como épico. Las cosas que pasan, las cosas que te plantea el autor y cómo todo tiene sentido porque ya te lo dijeron antes y cómo todos los personajes están siendo guiados para llegar a ese desarrollo de esa historia y de esa trama. La verdad es que en cuanto al conflicto y a la trama el punto se lo voy a dar a la era 1. Y si bien la era 2 tiene muy buen conflicto, muy buena trama, creo que son pequeños problemas más chiquitos que ojo a nivel Cosmere van a terminar siendo importantes pero eso lo vamos a dejar para otro punto. A nivel trama de los personajes son casi conflictos que se usan como excusa para contarte la dinámica de los personajes. Esto agarrémoslo con pinzas porque estamos hablando de la trama del personaje no de la trama del Cosmere. Y después vamos al tema personajes que es realmente lo que me hizo amar tanto la era 2. Si bien ambas eras tienen buenos personajes, yo creo que en personajes le vamos a dar el punto a la era 2. Y creo que esto se debe a que Sanderson pudo crear un vínculo entre 5 protagonistas muy fuerte que se sostienen por sí solo y que vos habiendo leído estos libros de la era 2 ya entenderías cómo actuaría cada uno de ellos en una situación diferente y es porque podés entender y vivir a esos personajes. Y no solo eso, sino que podés ver las relaciones entre cada uno de ellos. Sí sentí que un poco se perdió esto en el último libro, en el Metal Perdido, fue una reflexión que hice después. Pero por lo menos en los dos libros del medio de la segunda era que son sombras de identidad y brazales de duelo el equipo de personajes que se forma es realmente irrompible y tiene una conexión que muy pocas veces leí en otros libros. Los 5 tienen habilidades propias, los 5 tienen conflictos propios, los 5 tienen conflictos y relaciones entre los 5. Los 5 tienen objetivos propios y me gusta que sea un grupo de 5. Refiriéndome obviamente a Wax, Steris, Milan, Wayne y Maras. A diferencia de eso, la era 1, si bien está todo esto de la banda de Kelsier, yo personalmente nunca pude sentir que haya una real conexión entre la banda de Kelsier. Esto es ya meternos en temas más sobre la trama con spoilers que no quiero meterme, pero sí sentí que todos estaban ahí por Kelsier. Entonces era un poco, bueno, el líder y la banda. Y también pasaba esto de que si bien la banda adopta un poco a Bean, Bean siempre me quedó un poco aislada. Eran todos los señores de la banda, que a propósito eran todos hombres. Y Sanderson ya dijo varias veces que se arrepentía de que sean todos hombres. Y Bean quedaba un poquito por separado como la niñita de la banda, que después obviamente la quieren, la adopta, bla, 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 bla. Pero sí, nunca sentí un vínculo tan fuerte y tan dinámico como el que se formó en la segunda era. Además de que bueno, después aparece Ellen y bueno, Ellen es como un personaje más. Y como que ahí sí sentía que cada personaje iba un poco por su cuenta. Y si bien había vínculos, no había una conexión tan fuerte como les digo en la segunda era de Missborn. Además, sí me pasó a mí, completamente personal, esto que les digo, de que en la banda de Kelsier nunca pude enganchar con ningún personaje individualmente. O sea, si me preguntas mi personaje favorito de la primera era de Missborn, posiblemente diga... ¿Ves? Ni siquiera sabría decir. Creo que Tensun, 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 no sé cómo pronunciar su nombre. O quizás Ased en ciertos momentos. Y bueno, a me y a Ellen también les tengo mucho cariño. Pero nada se compara con lo que me hicieron sentir los personajes de la segunda era. En donde les digo, el vínculo es mucho más fuerte. Y también hay mucha más diversidad entre ellos. Cada uno de ellos es un personaje completo al 100 por 100. Y pasamos al tercer punto en el que voy a ser muy breve. Y es el humor. Yo le quiero dar un punto a la segunda era por el humor que tiene. Así de simple. Es uno de los libros que más me hizo reír en mi vida. Es mi zona de confort. Es el libro que yo leo cuando no estoy bien porque me hace reír. Me hace sentir bien. Y si bien es un plus porque yo no pretendía que el libro me haga reír. Hubiera sido un muy buen libro sin que me haga reír. El hecho de que me haga reír le va a dar un punto a la segunda era. Es así de simple. Amamos, brazales de duelo. Es mi libro favorito de todos nacidos de la bruma. Por el simple hecho de que yo no dejé de sonreír. De principio a fin. Y eso se merece un punto. Gracias Sanderson. Vamos con cuestiones del Cosmere. Y acá es muy difícil. No sabía a qué era darle más el punto sobre relación al Cosmere en sí. O sea, cuán importante es a nivel Cosmere. Porque las dos eras tienen bastante fuerte este lado. Lo único es que en la primera era de Mistborn siento que la relación a nivel Cosmere se mantiene igual desde el primer libro. O sea, los tres libros digamos que tienen un vínculo importante a nivel Cosmere. En cambio, en la segunda era de Mistborn, el primer y segundo libro, casi nada, diría yo. Y a partir del tercero es un poquito más Cosmere. Y el cuarto libro de la segunda era de Mistborn, que es el Metal Perdido, es 100% Cosmere. La trama dejó de ser la de los personajes y empezó a ser el mismísimo Cosmere. Así que este punto está muy difícil de definir. Yo creo que con toda la fuerza que tiene el Metal Perdido, la segunda era es más importante a nivel Cosmere que la primera en cuanto a la cantidad de información que da. Así que le voy a dar un punto a la segunda era. Que fíjense que es la era que transcurre después del archivo de las tormentas en cuanto a cronología del Cosmere. Entonces toda la información que da es mega importante y el Metal Perdido, que es el último libro de la segunda era, tiene que leerse después del Ritmo de la Guerra, después de no sé qué, después de muchos otros libros que no voy a mencionar porque puede ser spoiler, de la cantidad de información que nos brinda a nivel Cosmere. Así que sí, le vamos a dar el punto a la segunda era. Pero la primera era sigue teniendo mucha importancia a nivel Cosmere y acá es donde entra un juego Historia Secreta, que es una historia que es 3.5 entre las dos eras. Que yo recomiendo leerla después de Brazares de Duelo, pero también se puede leer después del libro 3 de la primera era de Mistborn. No lo lean antes de la primera era de Mistborn, después lo pueden leer cuando quieran. Mi recomendación, después de Brazares de Duelo. Y sí, también quería mencionar esto porque Historia Secreta es una de las historias cortas más importantes a nivel Cosmere y sigue siendo Nacidos de la Bruma. Y lo voy a contar como si fuese parte de la primera era porque es el 3.5. Así que le vamos a dar un punto a la primera era por tener Historia Secreta que también nos brinda mucha información a nivel Cosmere. En cuanto a historias cortas tenemos 3 por el momento de Nacidos de la Bruma. Una es el undécimo metal, que es una historia cero de la saga en general, o sea que transcurre antes del primer libro. Sin embargo, no la lean antes del primer libro porque no va a tener ningún sentido y no creo que la disfruten tanto. Después tenemos Historia Secreta, que es la historia 3.5. Y después tenemos Alomante Jack y los Pozos del Tania, que es una historia que transcurre durante la segunda era. O sea que yo recomiendo leerla por lo menos después del primer libro de la segunda era. ¿Cuál de las tres historias cortas me gusta más? Sin ninguna duda, Historia Secreta, que es lo que ya les mencioné. Aunque si tuviese que eliminar Historia Secreta, que es puntos 3.5. O sea, está conectando las dos cenas. Y me quedase para comparar El undécimo metal y Alomante Jack, yo me quedo con Alomante Jack. Así que le vamos a dar un punto a la segunda era por tener esta historia corta que tanto me gusta. ¿Por qué? Porque Alomante Jack es comedia pura. O sea, es que es pura joda, puro chiste y a mí me encantó. Y suele ser el relato que a la gente menos le gusta del libro de Arcanon Ilimitado. Y en mi opinión fue increíble. Yo la pasé genial y el que menos me gusta es el de La Esperanza de Lantris, el que viene a ser como un Elantris 1.5. Fue el que menos me gustó. Así que sí, un punto a la segunda era por tener esta historia corta tan, tan buena. Siguiente punto a tener en cuenta, la ambientación. Ambientación. ¡Sanderson, tú puedes con la ambientación! Ah, vamos. ¿Cuál de las dos eras tiene mejor ambientación? Yo diría que ninguna. Que las dos tienen una ambientación increíble. De 100%. Pero la segunda era, en mi opinión, tiene una ambientación mucho más original y menos vista en los libros de fantasía en general. En la primera era nos encontramos en una época, digamos, medieval. Para mí en nuestro planeta Tierra vendría siendo un estilo revolución francesa. O sea, para que se ubiquen ahí. Con obviamente clases altas, clases bajas. No hay punto medio. Las clases altas organizan bailes. Las clases bajas están muriendo de hambre. Y nuestros protagonistas son unos revolucionarios que forman parte de las clases bajas. Aunque, más o menos. Porque no nos olvidemos que hay varios de esos que venían de lugares nobles. O sea, los que quieren hacer la revolución no terminan siendo más que nobles disfrazados. Pero bueno. Que lo que quieren justamente es terminar con esta diferencia de clases. Que a mí me gustó un montón. Pero como les digo, de todo lo que he leído de fantasía, no es algo que se destaque especialmente. Un mundo caído a la ruina y los bailes en los palacios donde son todos políticos corruptos que quieren acabar con el mundo. Bueno, ponele. En cambio, en la segunda era Sanderson dijo, voy a hacer la revolución industrial mezclado con un western. Ok, interesante. Y acá es donde yo dije, qué buena ambientación como nunca antes otro autor la hizo. Ojo, posiblemente hayan un montón de libros. Pero en general, en los libros en donde me suele morir yo, no lo había visto. Y me impactó muchísimo más. Así que sí, las dos eras tienen buena ambientación. Pero yo le voy a dar el punto a la segunda era por una cuestión de que se me hizo más original. El siguiente punto que vamos a tener en cuenta es política. La parte política, que es algo que a Sanderson le gusta mucho meter en la trama de sus libros. Y si bien las dos eras tienen un trasfondo político y los personajes están metidos en toda la cuestión política. Porque son personas que, por lo menos, algún protagonista de todos en las dos eras va a tener un bastante poder político. Y un montón de opinión para meterse y pelearla desde ahí. Yo creo que en este caso el punto hay que dárselo a la primera era. Específicamente por el libro 2, que es El Pozo de la Ascensión. Que saben que es mi libro favorito de la primera era y que es 100% político. Y es una joya. De los libros de Sanderson creo que es el que más enfoca en la parte política. Y mejor logra que te metas en todo esto de lo que yo estoy haciendo. Me está dando poder político a mí, le está sacando al otro. Pero esto me conviene, pero en realidad no me conviene porque le estoy dando mucho poder. Y todo ese embrollo político que logra Sanderson en El Pozo de la Ascensión es increíble. Sobre todo porque uno, cuando entra al Pozo de la Ascensión, con el final del libro anterior, no sabe ni qué mierda va a pasar. O sea, dice, ¿cómo vas a continuar esta saga? ¿Cómo es que le quedan 6 libros más? En realidad no sé, es 12. Y es muy interesante cómo te muestra que las escenas de acción no son suficientes para la revolución esta y el control del poder. Sino que es muy necesario también la chachara política de los personajes y el juego que van a hacer desde ese lado. Así que sí, para la parte política le vamos a dar punto a la era 1 de Nacidos de la Bruma. Vamos ahora con el punto de escenas de acción. Acá estuve muy, muy, muy en duda. Porque yo personalmente creo que la primera era tiene mejores escenas de acción. Pero a la vez, el hecho de que en la segunda era el protagonista, los protagonistas, no sean Nacidos de la Bruma. Hace que sea mucho más interesante ver cómo pueden seguir ganando algunas escenas de acción sin tener el 100% del poder. Porque a ver, seamos honestos. Si sos Nacido de la Bruma tenés todos los poderes. Obviamente Sanderson nos demostró que hay un montón de formas de derrotar a Nacidos de la Bruma. Pero sí, me parece que estuvo muy interesante cómo en la segunda era las escenas de acción eran personajes con poderes más limitados. Y que sin embargo podían llegar a generar buenas escenas y buenos golpes con el poder que tenían. Sin tener que estar controlando todos los metales que es lo que pasa en la primera era. Igual estoy dando todo este argumento para decirles que en escenas de acción me quedo con la primera era o me quedo con la segunda. Porque además yo estoy pensando en escena de acción de la primera era y me imagino a Bean matando a mucha gente. Así. En cambio, si yo me imagino la segunda era, me imagino más la dinámica de Wax y Wayne al mismo tiempo luchando y como combinando sus poderes. Y toda la escena aparte de luchar arriba del tren y toda esa parte también me encanta. Bueno, me parece que en escenas de acción voy a hacer punto compartido. Pero me pueden dejar en los comentarios cuál de las dos creen que tienen mejores escenas de acción. En cuanto a los interiores del libro, porque sí, acá juzgamos todos. No voy a juzgar portadas porque las portadas las hizo el mismo ilustrador y me parecen increíbles las de las dos eras. Pero en cuanto a los interiores del libro, hay que darle un punto a la era 2. Que tiene esta especie de gacetilla, tiene esta especie de diario que leen los personajes. Y que la verdad que aporta un montón. La era 1 no tiene nada en los interiores. La era 2 tiene estos intervalos en donde vos ves tipo qué diario están leyendo los personajes. Y hay que darnos un punto. O sea, es que no quepa ninguna duda de que hay que darnos un punto porque están increíbles. Grandes plot twists. ¿Cuál de las dos eras tiene más grandes plot twists? Voy a tener que decir la primera era. La segunda era también tiene buenos plot twists. Sobre todo, en mi opinión, el mejor es el que está en el libro 2. En sombras de identidad. Ese me dolió. Pero creo que en cuanto a grandes plot twists me voy a quedar con la primera era. Y para quienes no saben lo que es un plot twist, es una gran revelación en la trama. Una escena que te impacta por una información que se revela y cambia todo. Y la primera era tiene muy buenos plot twists en los tres libros. Que decís, ¿cómo no me vi venir esto? Qué épico que está. Así que en cuanto a plot twists le damos el punto a la primera era. Siguiente punto a tener en cuenta y ya vamos terminando. Es romance. Realmente tenía que meter esto en romance. Tiene que ser una categoría más. Porque los dos eras plantean historias de romance distintas. Y en cuanto a romance yo me quedo con la pareja principal de la segunda era. Aunque las parejas secundarias de la segunda era también me gustan un montón. La pareja de la primera era me gusta, la disfruté. Pero nunca me enamoró, nunca me cautivó. Al principio aparte estaba un poco choqueada por la diferencia de edad. Igual entiendo que era otra época, bla, bla, bla y ficción. Pero bueno, nada, como que nunca le agarré el gustito capaz que por eso. En cambio la segunda era forma una pareja. Donde hay una dinámica, una conexión entre los personajes. Que vos decís tipo, sí, es por acá. Así que nada, amamos, amamos. Y es de mis parejas favoritas de todo lo escrito por Brandon Sanderson. Y el último punto que vamos a tener en cuenta es coherencia como era completa. Y esto es un poco lo que dije al principio. De que en la primera era yo veo una muy fuerte conexión entre libro 1, libro 2, libro 3. Cierra la era. Y en cambio en la segunda era siento que Sanderson tuvo un poco de conflicto con eso. Y que se debe principalmente a que el primer libro de la segunda era. Lo sacó como una especie de, bueno, pruebo a ver qué puedo hacer. Y como le copó dijo, lo voy a hacer una segunda era. Pero originalmente Aliación de Ley era una historia cortita. Para volví a ir un poco en el mundo de Nacidos de la Bruma y ya está. Y como le gustó dijo, voy a continuarlo todo. Así que sí, Aliación de Ley queda un poco aislado por ese motivo. Después escribió juntos el libro 2 y 3. Si no me equivoco, que Sombra y de Tiebra sale de duelo. Y después pasaron muchos años hasta escribir El Metal Perdido. Que a mí me pasa que El Metal Perdido es un nuevo libro. Pero lo siento muy desconectado a todo lo otro. Entonces, si bien la segunda era es una segunda era. Yo siento que se divide mucho entre el libro 1, libro 2, 3 y libro 4. Y que conectar ya el libro 4 con el 1 fue un poco forzado. Intentó hacerlo. Intentó cerrar problemas del libro 1. Y un poco yo los noto como muy libros separados. En cambio, la primera era para mí es un bodoque completo dividido en tres tomos. Así que en cuanto a coherencia de toda la era, le voy a dar el punto a la era 1. Y ahora vamos a dar un punto extra a la era que fue más votada en la historia de Instagram que hice cuando empecé a grabar este video. Y con eso ya vamos a definir el puntaje total que ustedes lo están viendo en pantalla, pero todavía yo no lo sé. Y en la historia de Instagram, la ganadora fue la era 1. En la pregunta que yo había hecho de ¿Qué era de Missborn disfrutaron más? Ahora me da un poco de duda saber si las personas que votaron era 1 leyeron o no la era 2. Pero bueno, si todavía no la leyeron, se las recomiendo un montón. Y ya con esta historia de Instagram le damos el punto final a la era 1. Sin embargo, acá en mi canal y con mi criterio y mi opinión, obviamente recuerden que todo esto es mi opinión, la ganadora en cuestión de puntaje fue la era 2. ¿Me parece mejor la era 2 que la era 1? No, pero mi opinión tiene muchos puntos muy a favor. Y se nota que Sanderson mejoró un montón como autor y pudo traer una propuesta nueva y muy interesante. Recuerden, estamos comparándolas cuando no deberíamos hacerlo porque son dos eras con dos propuestas muy distintas. Y eso es lo mejor del autor. Me hubiera enojado mucho si hubiera intentado hacer lo mismo de la era 1 nuevamente. Y lo que hizo fue algo completamente diferente dentro de un mundo que es el mismo mundo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Recuerden que acá amamos todos los libros de Sanderson y es una comparación justamente para hacer un análisis. Me pueden dejar en los comentarios cuál de las dos eras disfrutaron más. Qué piensan de estos puntos que estoy comparando acá en el video. Y qué otros dos libros o más de dos libros deberíamos comparar así yendo por puntaje. Pueden ser libros de un mismo autor, pueden ser libros de autores diferentes pero con temáticas similares. Pueden ser los libros del Cosmere. Lo que quieran, me lo pueden dejar en los comentarios y lo volvemos a hacer en otro video. Así que nada, no olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Bien, estuve muy en duda de hacer si es... Bien, este era un video que quería hacer hacía muchísimo tiempo y los veo a... En cambio, en la segunda era Sanderson dijo, voy a hacer la revolución me... Sin embargo, acá en la... Sin embargo, acá... Sin embargo, acá... Y donde también volvemos a tener una clase noble y... Pero no...